Estamos aquí porque ya nos enojamos y venimos. Esto no es de un enojo, esto es de que hemos buscado los puentes, nos hemos acercado y no nos han recibido. Si ellos nos hubiesen recibido, sea positivo o negativo de la respuesta, nosotros ustedes no los hubiéramos convocado. Nosotros hubiéramos ido a una instancia legal, como siempre lo hemos hecho en sin número de ocasiones. Es la forma en que el 7EBC gestiona los derechos de los trabajadores a través de los juicios correspondientes. Nosotros no estamos litigando en medios, simplemente estamos haciendo patente que hay una reforma que no le permite hacer eso a la alcaldesa y ella lo está haciendo. Y le reclamamos y se voltea para otro lado. Eso no se puede permitir, por eso alzamos la voz y exigimos simplemente que cumpla la ley y que respete a los maestros, nada más está nuestra petición. Nosotros no tenemos nada con ella en una intención de hacerla quedar mal o algo, no. O sea, nosotros estábamos tranquilos en nuestras escuelas trabajando hasta que ella entregó nombramientos diferentes, hasta que el día de ayer desconoció al sindicato y no incluía la imagen institucional, desconociendo que tenemos un registro sindical y que estamos instintos en un libro de gobierno del Estado y que somos una institución. Y ella tiene la obligación de respetar a las instituciones y no lo ha hecho.